¿Por qué los malos prosperan y pareciera que el justo no? Pero este pasaje fue escrito para que aprendamos a confiar en Dios. Él no se olvida. Es un Dios justo, es un Dios bueno y es un misericordioso. Solamente espera que confiemos. Él no espera que entendamos todo. Ni espera que expliquemos los misterios que perturban o angustia en nuestra vida. Lo que Dios nos pide es que confiemos en Él. Y el que escribió este salmo aprendió a confiar en Dios. Tú y yo podemos confiar en el mismo Dios. ¡Gracias!